Arreamulo Seighton Sона ¿Qui? ¿Tú escuchas? El arriero siempre vive Todo el día trabajando Arreando siempre Arreando siempre, upa mulo, upa mulo, arrea mulo, arrea mulo Y el animal que es rebelde, en el camino se alchanta Panela, tabaco y ron, lleve el arriero en su amigo Panela, tabaco y ron, lleve el arriero en su amigo Tan bien triste el corazón, por la novia que se ha ido Tan bien triste el corazón, por la novia que se ha ido Vaya que rico Meli Y este muro ya está montito, por la novia que lo montó Tu escuchas, candelazos toca